¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal A un nuevo video Como pueden ver gente, pues ya quite También los, la respuesta óptica O sea, los sonidos De los golpes Y eso, pues vamos a ver como nos da Como nos va, digo Vamos a jugar unos 30 minutos, que les parece Con Mr. P o P, vamos a darle Con gente random Si quieren jugar conmigo gente, invítenme y pueden ser que salgan En un video, nada más les Doy el comentario si quieren salir en un video O si no, pues jugar normalmente No importa Vamos a darle, a ver si ya se quitó Es que también lo silencié O sigue haciéndolo Ah no, cabrón Se va a quitar el sonido Ahí te lo correjo, no se preocupe Mr. P está muy fuerte para abrir cajas, eh Muy rápido Pero mi compañero Madre mía, se pasa de lanza Ojo, Mr. P contra Mr. P Vamos a darle Mr. P Fashero ¿A dónde vas, compañero? Eh, Miguel, ¿qué le dirían que iban así? Iba a hacer otro video, eh Tira paro, cabrón Ah, qué rabia me da los darriles Ay, qué compañero tan campero tengo Voy a ser muy castroso con ese darriles Me cagan que ataquen así Sin avisar De hecho ya lo mataron Me alegra Por cabrón A ver Nunca ataques con autoataque, gente Como pueden ver Es lo que hace el autoataque Bien A ver, es el tema del sonido ¿Lo había quitado? Efectos de sonido Era este Gracias Y ahora sí, gente Díganme en los comentarios Si hice bien O no quieren escuchar con la música Ustedes díganme La música de tutoriales Es lo que hay, gente Es lo que hay Voy a darle Me siento raro No escuchar el sonido Pero bueno Vamos a ver cómo nos va No, abriendo cajas Este Mr. P Es muy bueno Demasiado bueno Hazte para allá Ni siquiera te estoy molestando O sea que sí Órale Lo bueno que Mr. P Tiene mucho rango El P Es atinarle Oh la verga Sí me atinó Creo que le bajaron el daño Esa Esa bala, ¿no? Si no me equivoco A ver cómo nos va Dale en su madre Poco Buena Poco Tiene que ir por las cajas Me encanta Mr. P Está muy fuerte Es un personaje fuerte En supervivencia Bien, ahorita empezamos ya En lo castroso Los pingüinitos Ay, güey ¿Ya vieron? No manches Me encanta Mr. P Ayer lo estuve jugando Una viciada con él Adiós Ay, güey Le quedó cuatro de vida Mira Qué suerte No, vamos a ir por ellos Gente Tú, compañero No hay Ay, güey Viene este cabrón Vamos a poner este De nivel diez De una vez Los pingüinos De nivel diez Vamos a darle Es que no sean predeciles También, gente ¿Vieron? Cómo le hice las predicciones Con este güey Miren, nada más Está yendo de un lado Ahora me quiere atacar Tira paro, compañero A ver Qué pedo con mi compañero Saca un pingüino Ya para potenciarlo Por favor Gracias Es eso mamadísimo Castro, sí Vamos a poner los Pingüinos De nivel diecisiete A la madre Y potenciado Una locura ¿Ya vieron? Muy fuerte Mr. P Cuando ya se sale De control Con la energía Es un personaje Que es de temer Como pueden ver Facilito Vamos a ver Hasta cuando Llegue el video A cincuenta minutos Finalizamos el video Vamos a ver Como pueden ver Gente También acabó La temporada Acababa muy pronto Muy pronto Muy pronto diría Y un Chrome hecha Dorado A ver contigo Carnal Aguanta Ah que grande Creo me hecha Dorado Lo mató Bien Esa canción Me trae nostalgia Por los tutoriales No por otra cosa Y ahorita va a salir Su compañero Hay que esperarnos Mi compañero Me tiene abandonado Ya lo mataron Por abandonarme Gacho Voy a cargar Los pingüinos Ya viene por Este güey Ya se enojó Me da igual Compañero La madre Ayúdame Spike Buena Yo de este lado Buena Los pingüinos Son muy molestos Ya vieron Ya mató Hace que te muevas De ese lado ¿A dónde vas? Con las cajas Desgraciado Adiós Hombre ¿Crees que te va a dejar Las cajas? Estás loco Ahí está Otra ganada Spy No quiero que jugar Con él Gracias Ya que me abandonó No sabe jugar En equipo Mejor métete a solo Carnal Si me vas a tener Abandonado A ver Creo que me tocó Con el mismo Que suerte Digamos Que suerte Me cargo yo Suerte Porque me tiene Abandonado De que sea bueno Si es bueno Porque si mató Al Chrome Dorado Ya ves Cómo se la rifa A ver A ver A ver Vamos a quedarnos Unas cosas en claro ¿No? Deja con mi compañero En paz Hombre Ay weces Salvo de los maletazos Que da este Mr. P No hombre Esta skin Esta fashera Y eso que costaba 30 gemas No es tan Tan cara Ya vienen los castrosos De turno Tira paro Tira paro Compañero ¿Dónde vas? Tan ¿Dónde vas? Compañero Hostia tío Dios mío Déjame curarme Gente Ya lanzo Pingüinos de nivel Y Su madre Ay wey Yo te ayudo Órale Sáquese de aquí Sáquese de aquí De mi compañero Hombre Ya muérete Wey A ver gente Si ya van a morir ¿Por qué siguen peleando? No manchen No van a hacer nada Contra un Unos güeyes Que tienen 14 Contra nada más Uno que no tiene nada De energía No manchen Es imposible Si era ese güey Si era el mismo Vamos a ver Sigamos peleando Toco con pan Ah cabrón Da de rebote tú Acá hay cajas No Vámonos Con mi compañero Ya lo están atacando Pobrecito Ahí voy para allá No te preocupes Vamos a quitar esto No quiero morir De rebotes De balas De Penny Ya la mataron Ah Auxilio Ahora tengo Bátalo 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 No va bien Ya valimos madres Si Lástima Muy chedga Lo detesto El cabrón Es muy tóxico No importa No importa No importa gente Ganamos dos seguidas Siempre me atacan Cuando no tengo balas Siempre Pasa lo mismo Es que también una pan En supervivencia No es tan buena Bueno en este mapa Diría que no No es tan buena Darryl Creo que si es bueno Creo que si Ahí estamos Lo bueno que Mr. P abre muy rápido las cajas Me agrada de él Así pueden jugar ustedes el modo solo Si no les gusta en dúo Pero no se lo recomiendo Porque hay muchos teams Hay demasiados teams Mátala Te la dejé En bandeja de plata Hazte para allá Metiche Deja a mi compañero No voy a acercarme mucho Porque no quiero morir ¿Qué hace la Ems? ¡Pengüinos! ¡Ayuda! Ya no lo voy a atacar ¡Ah! Y buscó la ulti No mueras Darryl Ya morimos ¡Ah no! Nunca ponga atención Mi vida que tengo Siempre pasa lo mismo Quita, quita No quiero jugar contigo Bueno no tengo Hijo de tu madre Ya ni modo Ya ni modo Me tengo que jugar con él ¡Ay! ¿Por qué no le ponen X por favor? Ahora sí Vamos a ponernos Atruchas gente Es que hice un directo Gente inondo Ahorita caliente En este juego Ahorita andamos fríos Díganme en los comentarios ¿Quién te quieren Que traiga a Clash Royale O el canal? ¿O que volvamos Fuertes o qué? Ya murió mi compañero Al menos Róbatelas ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Róbatelas cubos! Me robo todo Y me largo ¿A qué vas güey? Hazte para allá Chingao Costumbre Tengo más rango Hijo Compañero Compañero Vente para acá Van a romper Mi torreta Mira ahí va Ahí va Ahí va Saca otra ¡Órale! Potenciado Mira ya Ven aquí Diferencia Pero no me stuneó Hazte para allá Hombre Va a tener La ulti cargada Yo creo Sí ¿Para qué hizo Esa tontería? Tienes que bajar Ah cabrón Hazte para allá Chinga déjame curarme Qué pedo Subestiman a Mr. P Bien gacho Madre mía Ya cuando tiene Muchos cubos Es un brawler De temer Todo confiadote No le doy Skip gente Porque quiero ver Las copas Que ganamos En el video Por media hora Vamos a ver Tengo Siempre tengo Curiosidad de eso Así para que Tenga sentido El video ¿No? Cosa random Siempre le dándole Sí Así Algo así Y ya llegó Este cabrón ¡Órale perro! ¡Órale perro! Ah no le di ¡Órale perro! Tiene mucho rango Mr. P Güey ¿Qué? 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 ¿Qué decía güey? Adiós Y Edgar Vamos a cargar la ulti Gente Porque a ese güey Le tengo miedo Tengo que tener cuidado Con Edgar Ay no alcancé Ya lo potencié Gente Chales Si es muy débil Este No 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 Quiero jugar ya contigo Güey Dale que no Por favor Dale que no Quiero jugar con otro Brobler Brobler Ni modo gente Creo que no tengo opción Y le voy a esquipar La siguiente Partida Si no le da X Este güey Ay dios mío A ver Vamos a ver Me voy a arriesgar Creo que nadie se ha metido Luego Mr. P Abre muy rápido Las cajas ¿Ya vieron? Ay no le dio eso No Buena compañera Vete 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 Anitas Cabeza de bolillo Creo que los pingüinos Antes estaban muy fuertes Si me acuerdo Que tenían más vida No mal que los nerfearon Y Anita Cabeza de bolillo Ya la mataron F Mira Mi compañero siempre hace lo mismo Siempre va solo No se puede esperar ¿O qué? Ya que lo maten El equipo contrario Voy a cargar la Ulti Mi compañero ya va a salir ¿O no lo han matado? Ah sí Sí, sí Ya salió No vayas güey Espérate Cabrón ¿Qué hace el? Pinche poco Ya lo maté Órale Hazte para allá Krom Adiós Adiós Ya ganamos Menos mal Ya era hora de ganar Bien Bien gente A ver que toca Dale que no Gracias Gracias compañero Gracias Nos faltan Nos faltan 14 minutitos Todavía tenemos tiempo A ver si llegamos a las 600 trofeos Aunque no lo dudo Lo dudo Miren Ay güey Ay güey Como revienta Ay no los maté Los dos Adiós Mr.P God Mr.P Fashero Digamos Es el más Fashero De los Fasheros Vamos a matar El castroso De turno No te Seguir Que es Güey Hay torreta No te Preocupes Destruímela De todos modos Es de nivel Bajo No me Importa Uy No vi la Situación Sacó Otro Pingüino Adiós Ah Compañera No mueras Cúrate Güey Cúrate Quiero que te cures Quiches Castrosos Dame para mi Ulti Me lo merezco Ay no le alcancé Y eso que tiene Un buen rango A ver Ya se murió Mi compañero No No se ha muerto Tira paro Compañero Estoy solo Contra el mundo Órale Por subestimarme Mátalo Mátalo Gracias Gracias Max Te lo dejamos Ir a esta rata Órale Payaso Tacando a traición No manches Max Te pasas de lanza Órale Payaso Vámonos Vamos a curarnos Vamos a curarnos gente No vi la vida Otra vez la que tengo Siempre me descuido Ya muere tija Hombre Ya vete a bañar Un rato Hombre Listo Gracias por darle X Vamos a ver Quiero jugar con gente Random No la misma persona Por favor Obviamente Si me toca Una persona Muy buena Pues me la voy a quedar Si es que le da Si no Obviamente Si Y FK No manches Que rabia da eso Jodale Adiós No pobrecitos Siempre me ha pasado Me ha pasado eso Cuando tenía la otra tablet Siempre Me pasaba eso De la conexión Me quedaba parado Por un tiempo Y Y daba un coraje Perder trofeos Así Antes cuando me dedicaba A subir trofeos Pero ya no Me da un poquito igual Ya Yo ya no estoy En un clan competitivo O algo así De subiendo copas No ya no estoy así Ya lo dejé No es porque Lo haya dejado Porque haya querido Es porque Ya no podía Me consumía mucho tiempo Y ya trabajaba Y así que no Ya no Ya no lo veo No Col No mueras Oh Cabrón Muérete Oh Órale perro Por matar a mi compañero ¿Qué te pasa? Vámonos Mr. Pego Le voy a dar Ah si le dio Bueno sale Últimas dos partiditas Creo No Todavía quedan 10 minutos Dije que iba a dejar El video Hasta los 50 minutos Que llegue El video De Música Sin copyright Cuidado con el Edgar Ese güey Me gana Y ahí viene el cabrón Si mejor Prefiero que muera Adiós A tu casa Güey Tu casa Compañero Tira paro Compañero Me voy a curar Ya se fueron De seguro Ah Esa dinamita Si me yo di Oh Mr. P Tiene mucho rango No manches Compañero Eso te pasa Por abandonarme No Puse mal La pingüinera Puse mal Esa madre Oh Ya vienen Los del 9 Adiós Todavía queda Su compañero Rival El rival Todavía queda Ay Dios mío Debe estar aquí El güey No Ahí está El de ese lado El cabrón No te confundas Güey Puede rebotar Míralos Ya vienen Acá de espaldas Las ratas Ay Dios mío Vamos lanzar Ulti Es muy predecible Les dije Es demasiado predecible Órale perro También te mato Pero ya me mató Darryl Darryl es más fuerte Parece que es un bot No Qué mala suerte No le pegó La mochila Esta A los pingüinitos No les pegó Si les hubiera pegado Hubiéramos ganado Dale X Dale X Por favor Dale X Gracias No quiero jugar Con Cole Calvo Claro que no No Prefiero a Cole Este güey es muy lento Fuerte en ataque Pero Es muy lento Todos le hacen bullying En supervivencia A 8 bit Espero que Me calle la boca Eso espero Las cosas como son Eso espero Mira otra caja Gracias Supongo Acá hay otra caja Güey Mira Si es un 8 bit Tiene que venir conmigo De a huevo No tiene que abandonarme Vámonos Edward Vámonos Tú no tienes que estar solo Porque si no te matan Te hacen bullying Bien gacho Pero no manches Güey Porque te pones Un 8 bit Aquí Ya venga Cómo te hacen bullying Luego luego Van a por ti Los desgraciados Justicia Para 8 bit Gente Que le hagan un buff A su velocidad Es lo único Que le falta eso Porque lo demás Le hacen bullying Bien gacho Chingao No cargo a esta madre Cúrate mister Tú 8 bit Cúrate Su madre Va a lanzar la ulti Este cabrón La pingüino Te ayuda Ah Ah que buena Me voy a curar Un poco al menos Adiós cabrón Ya estuvo suave Predecir No Las minas Se me olvidaron las minas Aún nos confiemos 8 bit Aún no nos confiemos Estás muy fuerte Güey Cúrate Quiero que te cures Estás muy fuerte Ya con 12 cajas Es demasiado fuerte El 8 bit En ataque Pero en velocidad Lamentable todavía Ahí voy a salir ya Ahí voy Ahí voy Háganse por allá Esta güey la vi Que está aquí Adentro de los arbustos Miren ya ven Órale ¿Creen que no la vi? ¿O qué? Pingüinos te ayudan No te preocupes Adiós Listo Que grande el mister El 8 bit Perdón Qué grande Di que no Por favor Abandoname Di que no No le voy a apretar nada Ahorita Hasta que abandone Sí Gracias Si llego Las 600 trofeos Gente Lo vamos a dejar aquí El videíto Si no Pues le seguimos Todavía nos quedan 5 minutos Vamos a ver Deniz Ale Deniz Vamos al medio Porque no hay cajas A ver si nadie se mete No se metió nadie Mortis Demiertz Mortis Demiertz Gente No Vámonos No voy a darle La satisfacción Que está abriendo Cajas El cabrón Ustedes que opinan Gente del nuevo Brawler Está fuerte o no Ya es un bot Es un bot Se nota demasiado Dale Spike Con ganas Chingao Dale con ganas Hijo Voy a robar esto Adiós Hijo mío A la verga Ese Mortis Cuantas cajas Tiene Lo bueno Que Mr. P Le hace un tremendo Counter Cuando tiene Pingüinos Obviamente no Si si Ya todo enojado Todo picado El Brock No importa Que me rompas Esa madre No importa O que no cabrón O que no Vente cobarde Vente Pinche cobarde El Mortis Es cobarde El cabrón Es cobarde Hazte para allá Que te dio permiso Para romper Mi pingüinera Que te pasa Vamos a potenciar Vamos a potenciar esto El Brock Es muy molesto Y rencoroso El cabrón Miren Encima Me está atinando Orale perro Sigue castrando Ah Nos vemos mañana gente, adiós